Pues quiero darles una cordial bienvenida y agradecerles por su presencia esta tarde aquí para inaugurar las nuevas instalaciones del Centro de Medicología Química de la Cuerda Flores. Para todos nosotros es profundamente satisfactorio entregar este moderno centro dotado con los recursos humanos y tecnológicos a los que están a nuestro alcance para hacer la atención psicológica a la población más vulnerable y pobre de nuestra ciudad. Por lo tanto se convierte en uno de los hechos concretos de nuestra proyección social. Aquí también realizan sus prácticas profesionales en psicología clínica nuestros estudiantes de novembro de México y su entrenamiento está a cargo de profesores con amplia experiencia clínica y de reconocidos prestigios. Así que desde esta perspectiva este centro es también una fuente de recursos humanos calificada, los mejores profesionales para grandes retos en una de las disciplinas que tanto necesita nuestra sociedad con nuestra psicología. Este centro también alberga el Centro de Conferencia Académica ofreciendo a nuestros estudiantes soporte académico y psicológico con lo cual estamos contribuyendo a distribuir la defección y la mortalidad académica que tanto daño le hace a los estudiantes, a sus familias, a sus familias, al país y desde luego a nosotros. Pero este centro no se concentra exclusivamente en la disminución de la pérdida académica, se dedica con decisión, conocimiento y compromiso a fomentar la permanencia de los estudiantes en sus diferentes programas incentivando el buen desempeño académico a través de tutorías y de talleres de recuperación académica y en las asignaturas que denominamos de alto riesgo. Y costamos para ello a los profesores de planta con horarios asignados especialmente para tal fin. Además, ofrece apoyo psicológico y soporte para la construcción del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Yo quiero en nombre de toda la comunidad conradista y en el mío propio agradecer a todos los miembros del Consejo Superior y al doctor Aragón en especial a todos y cada uno de los miembros de la universidad por el apoyo y confianza de depositar a todos nosotros para que hoy podamos celebrar este logro que demuestra claramente que las políticas trazadas por ustedes revelan la intención de avanzar continuamente hacia la excelencia. Muchas gracias. Gracias.